Bueno, seguimos con los videos, estoy con las fotos de Eliana. Eliana, acá estamos, luz natural, pocas fotos de luz natural sacamos. Está bien la exposición, lo que no está tan prolijo por ahí es el encuadre, hay que tratar de evitar este tipo de situaciones de superposición de planos, donde la cabeza debería quedar siempre en algún lugar despejado de la foto, sobre el cielo, son complicadas estas intersecciones, porque parece que todo esto formará parte de este plano. Y lo mismo acá, quizás hay que prestar un poco más de atención siempre al fondo, yo insisto mucho con esto, que no queden estos filetes, porque en realidad, cuando uno ve luz, un objeto en el primer plano y después vuelve a ver luz, quiere ver cómo es la continuidad entre esto y esto, y todo este juego que hace nuestra cabeza, le sacan interés al sujeto, y después, bueno, nada, cuidado con los cortes, acá se cortó la mano, la rodilla casi no tiene sentido que esté, porque no se ve la pierna, o sea, pequeñísimas cosas de encuadre, ¿no? Que con un giro por ahí, mirando más hacia el lado del río, como veíamos recién en las fotos de Caro, que fue el primer video que hice, quedaba un poco más armada el encuadre, ¿no? Más así, un poco más abajo, esta línea, o sea, la línea del horizonte del río debe estar por acá, aproximadamente, esa línea debería quedar en los hombros, pero como no se ve, porque está quemado, el horizonte pasa a ser este, entonces, esto debería estar un poco más abajo, y que por lo menos la cabeza entera quede recortada sobre un spot despejado. Y después podés subir, si querés, un poco la exposición, fíjense el video de Caro, que ahí entré al Photoshop y lo mostré, mostré como uno de los tantos caminos que hay en postproducción para poder hacerlo. Bien, mejor, ves que la línea bajó, queda a la altura de los hombros, y queda, desde mi punto de vista, queda mucho mejor esto, ¿no? También podés quemarlo y dejar simplemente esta parte, como esto está quemado, y que no se vea lo que está acá, que son los juncos, y después vendría el río, ¿no? Lo podrías sacar este muy fácilmente en postproducción. Pero está mucho más prolija. Vamos con Flash. Ok, excelente, me encanta. Me encanta, muy linda foto. Muy buena. Casi un Rembrandt, ahí. Una luz muy pareja, está mezclado el sol con la luz del Flash, pero queda muy bien, queda realmente muy parejo. O sea, esta pierna tiene sol, la otra tiene Flash, pero igual queda muy pareja. Muy linda foto. Buena también. Acá es más jugar con la expresión, ¿no? Llama la atención que ya se quedó tan amarilla la luz, pero por ahí es efecto de la postproducción, no sé, un poco extrañoso. Pero ya da muy bien en cámara para este tipo de cosas. Bien también, perfecta la exposición, perfecto el tema de la cámara. Ningún tipo de error. Muy bueno. Queda, queda, no sé, cómo decirlo, ¿no? Pero queda como muy extraño, porque es un sándwich de luz, donde tenemos luz atrás. En realidad, muy arriba está la luz, ¿no? La luz natural. Pero tenemos luz de atrás, contraluz en las plantas, luz por delante, queda realmente muy interesante. Lo que se puede hacer para perder un poco ese efecto de una luz con un color adelante y otra luz con un color más cálido, levemente más cálido atrás, es aplicar una capa dentro de las mil variantes que habría para hacer esto. No sé si mil, pero unas cuantas. Aplicarle a este fondo una capa de, no, hice cualquier cosa, mezclador de canales, no. Una capa de filtro de fotografía, este. Clique el del lado sin querer. Y podríamos ir a un filtro más amarillo. Si no, lo podríamos armar. Creo que el amarillo va a funcionar bastante bien. No me voy a pasar, después tengo tiempo para volver. Entonces, voy a aplicar esto, pero no se lo voy a aplicar a todas las fotos, se lo voy a aplicar nada más que al sujeto. Entonces, esta máscara la voy a invertir. Voy a aumentar un poco el tamaño. Un poquito más. Un pincel suave. Por ahí. Y voy a tomar color blanco, obviamente, para poder calarla. Sería como mover el balance de blanco, de alguna manera. Pero, bueno, la facilidad de hacerlo en postproducción, es que lo puedo hacer de manera totalmente selectiva. Yo insisto mucho, con tratar de fusionar, las temperaturas de color de la luz. Me parece que, eso es lo que, de alguna manera disimula, la iluminación. El hecho de trabajar con iluminación. Entonces, voy a pintar acá, a mano. Ahora vamos a guardar como una copia, así la podemos ver. una al lado de la otra. Estoy haciendo bastante rápido. No sé si se ve en la máscara, a ver. Sí, tendría que pintar acá un poco. Ahí. Ahí más o menos la tengo cubierta. Un poquito más acá. Una vez que le apliqué el amarillo, inclusive podría ampliar un poco. Y estoy mirando esto, esta luz amarilla, parte producto de las plantas. La luz era bastante fría, pero producto de las plantas, queda más amarillenta. Y este amarillo, ¿no? Entonces, puedo volver siempre acá, y, bajarle un poquito, la densidad. No mucho, porque no quiero perder, la calidez de esa luz. La dejaría, por ahí. Y vamos a guardar esto, como una copia. Acá. Acá. Como 132. B. Perfecto. Salimos. Minimizamos. Y, este, vamos a, ordenar por nombre. Y acá las tenemos, ¿no? Vamos a abrir la 132 primero. Ahora vamos a buscar la otra. Bueno. Ahí. Ahí se ve, ¿no? Cuando yo, fusiono las temperaturas de color, la foto queda, muchísimo más, eh, trabajada, ¿sí? Más terminada, desde el punto de vista de la iluminación. ¿Por qué? Porque, la luz que ilumina las plantas, puede ser tranquilamente, la luz que le ilumina a ella. Eh, sabemos que no. Sabemos que no. haciendo con ojo de fotógrafo, obviamente, no. Porque hay una luz frontal, y hay una luz que viene de arriba. Acá veo dos luces. Es imposible que la luz que viene de arriba, ilumine la cara así. Pero, la verdad es que cualquier persona, que no conozca de iluminación, y de posiciones de luz, no se va a dar cuenta. Y parece que todo fuera hecho, con la misma luz, ¿no? Me parece que fue una foto, a pleno sol. Y en realidad, lo que está a pleno sol, es el fondo, y lo usamos como luz de recorte. Pero nos aprovechamos de la sombra, que produce, justamente, darle la espalda al sol. Y, agregamos una luz, y si además, ecualizamos la temperatura, bueno, conseguimos este tipo de cosas. Muy bien. Muy buena también. Muy linda foto. No sé si acá está el flash. No. Este, me parece que es con luz natural, pero igual es una muy linda foto. Es todo lo que hace falta, ¿no? Un fondo, un recorte, una buena exposición. ¿Vimos todo así? Esto, TMP, vamos a borrar. Bueno, está ocupado, no quiere. Vamos a las fotos favoritas. Puede ser, le sacaría esto acá. Se lo removería en postproducción. Sí, puede ser, no sé, las que vimos recién, la verdad que son muy lindas también. Esta, bueno, a esta le habíamos hecho el mismo tratamiento, en el primer video que hice, de remover los brillos, que lo hicimos con cosmética. Ya sigo, que me está sonando el teléfono. Bueno, sigo. estábamos diciendo lo de los brillos, y estábamos diciendo, no estábamos diciendo nada, estaba hablando de los brillos. Este, ¿no? Este dedo, vuelvo a mirar la foto, este dedo mejor sería sacarlo, que no esté, porque no aporta ninguna información, no, un tema encuadre. Y los brillos, bueno, mira el primer video, que ahí me meto en el Photoshop, y explico cómo remover un poco estos, estos brillos, si uno no los quiere, desde luego, este lo sacaría, porque es medio molesto, e inclusive, se podría suavizar, este de acá, con una técnica muy sencilla, en el Photoshop. Pero, muy linda foto. Me gusta esta, y la que está en la carpeta de Flash, también me gusta mucho. Esta está buena, me gusta mucho, las nubes y la expresión de ella, quedan realmente muy bien en cámara. por ahí cuando uno la ve personalmente, y no tanto, y cuando saca la foto, este, queda mejor. Pero creo que, la subiría ella un poco, sobre aire acá arriba, que el corte quede, más acá, o bajar yo, para que la cabeza de ella, vaya más arriba. Y, nada, que no me quede, este espacio acá, ¿no? Interesante la luz, está perfectamente expuesta, pero bueno, trabajaría un poquitito ahí, con el encuadre. Estas son favoritas. Bueno, liana bien, buenas fotos.